Bueno, primero la describo una gran carrera, sostenida, después a nivel resultados podemos charlar y debatir muchísimas cosas. Yo consolido mucho lo que es la carrera de un jugador profesional durante mucho tiempo, que es muy difícil lograrlo en el primer nivel y competitivo. Y bueno, eso es lo que hoy una vez ya haber dejado, me siento un privilegiado en sí, me siento un privilegiado y cuando me hablas 15, 16 años, que la verdad decís, escuché tanto tiempo y pasó volando, pasó volando. Y la verdad que fui un privilegiado, hice lo que hice de chiquito, el fútbol es mi pasión, trabajé de mi pasión, la disfruté con todos los subayvenes y eso me ha generado una, me ha formado y me ha generado una cantidad de amigos, he recorrido el mundo, he consolidado una familia y bueno, hay un montón de cuestiones. Pero bueno, nada, me siento un privilegiado de haber sido un jugador profesional y de haber jugado a la pelota y bueno, yo cumplí el sueño que tiene todo aquel que juega en una plaza, que es jugar en un estadio lleno y entrar, entrar y jugar un partido. Bueno, nada, tengo más cosas para decir, pero me siento un privilegiado y agradecido a Dios por haber sido un jugador de fútbol profesional de la elite y haber consolidado una carrera de tanto tiempo. Yo estaba en Vélez y surge el interés, mi representante en ese momento era el representante de Franco. Entonces surge el interés de Monterrey, la realidad que yo tenía un desconocimiento grande por edad, por un montón de cuestiones del fútbol mexicano y empiezo a averiguar lo que es el rayado de Monterrey, empiezo a averiguar, me cuentan algunos protagonistas que estaban jugando. Después, los que no juegan, lo que conlleva el club, lo que es la institución y un montón de cosas, la verdad que a mí eso me impactó. Analizándolo con mi familia, era un momento de tomar una decisión para avanzar en mi carrera en todo aspecto. Lo planteamos así en Vélez y bueno, no fue fácil al principio porque Vélez soy del club, nací ahí, mucho no me quería dejar ir, después bueno, se pusieron los clubes de acuerdo, no me arrepiento para nada, para nada, para nada. Todo lo que me dijeron cuando lo viví personalmente es mucho más, es mucho más. Yo soy un agradecido de haber jugado con la camiseta de Monterrey, de haber vivido en esa ciudad hermosa. Sentí un cariño muy grande de la gente y además disfruté muchísimo de la liga y de jugar en el club. Cuando pasa esa situación fue una etapa muy difícil para mí. Me agarra en un momento muy joven, muy joven, donde mis decisiones eran importantes, pero mi alrededor también tenía mucha decisión encima mío y eso no me ayudó a tener claridad. La decisión de haber ido a Boca, yo estaba feliz, yo quería en ese momento. A mí se me presenta un club como Boca que me quiere y es como que me rompió la cabeza. Me rompió la cabeza y bueno, justo encima sabía del técnico que había sido campeón en Vélez. Estaban muchísimas cuestiones, no lo hubiese manejado de la manera que lo manejé. Esa es una realidad. Yo hoy si me toca aconsejar a un chico o acompañar a un chico de un lado, yo podría haberme ido de Monterrey o haberme pasado a otro club, pero no de esa manera. Hubiese manejado otras estrategias, otro tipo de diálogo, otra manera la cuestión. ¿Por qué? Solo porque Monterrey desde que yo llegué me dio todo. Y ahora más grande entiendo cómo ellos estaban dolidos porque yo me quería ir al año, me quería ir a ese mes y después al año. Entonces, inclusive jugaba siempre, inclusive venían a hacer goles. Entonces yo entiendo del lado ahora deportivo y el esfuerzo que había hecho Monterrey por contratarme, independientemente de que cuando me voy a Boca no pierde nada Monterrey, porque económicamente, pero no pasaba la cuestión por ahí. Pasa por Monterrey, es un club serio donde te forman como persona, donde un club que tiene valores y un club que te da todo y a mí me dio todo. Entonces yo no me hubiese manejado de esa manera, hubiese asado otra estrategia y otro tipo de diálogo. Para mí me marca todo, cuando digo todo, la parte deportiva y la parte extradeportiva. Te número las dos, la parte extradeportiva, un club que me dio estabilidad económica, un club que me dio opciones para facilitarme la adaptación lo más rápido posible, ayudándome a la vivienda, ayudándome a la compra de un vehículo, teniendo un acompañamiento mandado por el club de parte de mis compañeros para adaptarme lo más rápido posible. Después me dio confianza en todo aspecto para que lo consulte desde cualquier hora del día al club. Me dio todo fuera de lo deportivo para estar yo y que la adaptación sea rápida, porque era un cambio grande. Y desde lo deportivo me dio todo. Jugué, es un club que tiene una ciudad deportiva extraordinaria, es un club que jugás con gente, es un club que te da todas las comodidades para vos jugar, hacer tu trabajo. Entonces, eso es lo que llamo todo, y me olvido de enumerarte cosas, pero de las dos partes, deportiva y extradeportiva, Monterrey fue un apoyo incondicional para conmigo. Y yo y toda mi familia soy un agradecido de eso. No, cero problema de contarlo. Y como te dije antes, que yo no hubiese ido a la confrontación ni con mis compañeros, ni con el club, ni con la prensa, y tendría que haberlo hecho mi representante a eso. O sea, yo me debía hasta el día de último, lo que hoy un Gracián que esté ahí, si yo soy el representante, me hago cargo de todo yo, y yo tengo que entrenar todos los días normal. ¿Por qué? Porque tengo un contrato con el club y me debo al contrato con ese club. ¿Entendés? Entonces, el error más grande es ese, mandarme a mi representante a mí al choque, y él no chocar, o no hacerse cargo de la negociación, y usarme a mí como la persona protagonista de esto, en el cual era porque soy el jugador, pero no ir desde un lado confrontativo. ¿Se entiende eso? Entonces, la inmadurez en ese sentido, capaz que mía, porque yo en ese momento no me di cuenta, no me daba cuenta, no tenía la madurez hoy, que tengo a los 28, a los 30 años haber transitado una carrera. A los 23, 24 años, hay cosas, sinceramente, uno lo cuenta ahora, que no las pensás a los 30. Inclusive no tenía ni familia yo. Entonces, uno va avanzando de acuerdo a sueños, de acuerdo a un montón de cuestiones que vas analizando de tu carrera. Había cuestiones deportivas, en el cual yo jugué un año, una liguilla clasificamos, unas no. Y, por ejemplo, también consolidaba, también nos pasó que del Piojo, no sé qué año era de su carrera, no es el técnico que soy. Yo, desde el juego, hablando en sí, asumíamos muchísimos riesgos, que para mí hoy, como veo el fútbol, no teníamos que asumirlos, para nada. Porque teníamos un equipazo por línea, por el medio volante y ofensivo, teníamos un equipazo y teníamos un equipo tranquilamente para llegar a la final o pelear un campeonato. Y nos quedábamos, una liguilla no clasificamos y otra nos quedábamos afuera con Toluca. Yo creo que desde el juego dábamos mucha ventaja porque teníamos un sistema de juego en el cual era incambiable y, bueno, nos faltaba esa cuota de ser un equipo más, a ver, con más sorpresa. El rival nos neutralizaba mucho, ya sabíamos nuestra salida, ya sabíamos, y así todos salíamos. Pero, bueno, para cerrar el tema, más que nada se tendría que haber manejado mi representante de otra manera y hacerse cargo él de la situación y arreglarlo con los directivos del club y yo seguir entrenando con total normalidad hasta que esto se haga o no se haga. Primero y principal, después de haber jugado en la Liga Mexicana, fue una liga que me fascinó. Por mi juego, por mi lugar, por las características que tenía, era una liga que yo podía jugar, la de México tranquilamente, en la cual podía triunfar y jugar durante muchos años. Después, para mí, esto lo hablo con total sinceridad, los que no llegamos a jugar en Europa y a nivel América, el lugar para jugar para mí es México. Es la liga más competitiva, es económicamente muy fuerte, es un país donde hay estadios de primer nivel. Ahora, hoy, actualmente, la sumo también a la de Estados Unidos, que está creciendo mucho. Son dos ligas para ir a jugar. El que no juega en Europa, porque, bueno, yo no me tocó tener la posibilidad de tener pasaporte y me ha costado mucho el pase a Europa. Entonces, yo le digo, el jugador que no juega en Europa tiene que conocer lo que es ir a jugar a México. Hoy, ya le agrego, en este caso, a Estados Unidos, pero en principal era México. Entonces, para mí era una cuenta pendiente volver al fútbol mexicano, porque es un fútbol que me gustó muchísimo, una liga que me gustó. La sigo viendo hasta hoy. Yo hoy veo mucho fútbol mexicano. Veo mucho. Me gustó. Me gusta mirarla, me gustan los estadios que tiene, me gusta cómo se juega, cómo se respeta la pelota. Me gusta que es un país donde la gente va a disfrutar también del fútbol. Y eso a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. O sea, ir al estadio, hasta yo, no sé hoy si lo siguen haciendo, pero en los córner hay hasta un sonido. La gente va con su trago, va con su mujer, va con sus hijos. Es un espectáculo. Fue la pasión. Me encanta que el hincha la tenga y la tiene que tener y seguir a su club y todo. Y en México se sigue, se disfruta mucho el espectáculo. Entonces, a mí me gusta mucho la liga de México. Entonces, yo quería volver, esa era una meta, volver al fútbol mexicano y jugar un par de años ahí. No se dio como quería, pero volví. La verdad que tuve tres desgarros. Fue un semestre muy complicado a nivel lesiones para mí. Y eso me hizo quedar afuera porque lo poco que jugué, hice un gol, me fue bien. Me dirigía a Nacho Ambriz, que hoy está en León. Me volví a encontrar con Luis Pérez, pero la verdad que fue una liga que quería volver y bueno, no tuve esa suerte de poder jugar varios años más en México. Sí, 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 sí. Entrenador, porque ya me estoy preparando para eso y bueno, va a ser entrenador. Después, la función auxiliar o el nombre auxiliar es un detalle del cuerpo técnico que armás, pero generalmente todos los auxiliares son entrenadores porque te obliga a estar en el banco, te obliga a tener el título de entrenador. Después, dentro de un grupo de trabajo donde hay un cuerpo técnico, cada uno tiene función y tiene un rol y se conforman así, un director técnico, un ayudante de campo. Pero bueno, me es indiferente el título. Hoy me estoy preparando para ser entrenador. Hemos armado un cuerpo técnico con Walter Erbiti, que mi amistad nació en Monterrey. Así que estamos muy felices de haber formado este equipo de trabajo y con muchas expectativas. Nosotros, bueno, Walter era el técnico, yo el ayudante, tenemos un profe, después tenemos un videoanalista y después, ahí cerramos la fila y somos cuatro en el primer inicio y en el primer arranque. Después tenemos algunas personas que nosotros les llamamos alternos, que los incorporamos o no, depende del club donde vayamos. No es lineal esto, hay clubes que te presentan diferente plataforma, diferente estructura de trabajo y en el cual vos te vas ahí acomodando. Hay clubes que tienen departamento de scouting, hay clubes que tienen departamento de videoanálisis, hay clubes que tienen profes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí te vas acomodando. En principio, somos nosotros cuatro. Nosotros ya con Walter tenemos el título de entrenador. Yo lo terminé estando como jugador profesional, Walter también y después nosotros empezamos a capacitar individualmente en lo que cada uno sentíamos que necesitábamos. Inclusive lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Después, una vez que decidimos avanzar, armamos el equipo de trabajo y después tenemos una gente que nos maneja la carrera deportiva en el cual nos presenta, en el cual tiene nuestro proyecto, nuestra idea de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es prácticamente lo que cómo nos manejamos. Lo que pasa es que Walter y yo, tanto los recursos como los míos, que son muchísimo entre relaciones, representante, amigo, lo pusimos al servicio del grupo y de ahí salen un montón de cosas y bueno, salió todo esto, el equipo de trabajo, la gente que nos representa, inclusive seguimos capacitándonos en varias áreas porque sentimos que el entrenador, no, tenemos un, le digo yo, un espíritu de aprendizaje con Walter constante porque somos jóvenes y entendemos que esta es otra función totalmente distinta a la de jugar al fútbol. Te vas acostumbrando porque la situación amerita que te acostumbres a esta cosa. Obvio que nosotros con Walter extrañamos estar en el campo de juego, poder, en este caso soñamos con poder dirigir a jugadores, con poder elevar el nivel de los jugadores, con poder tener una conexión distinta con un jugador para poder sacarle todo su potencial, para estar en el día a día, lo que es un vestuario, lo que es la parte organizativa, lo que es la preparación de la semana y bueno, hay muchas cosas que nosotros estábamos acostumbrados a tenerlas. Era una rutina diaria durante 15, 16 años y de pronto no lo tenemos más, no es que a nosotros no nos afectó el retiro porque tenemos, nos venimos preparando para otra cosa pero es como que te desprendes de algo. Nosotros justo teníamos esa, esos son rasgos de en este momento cómo jugábamos y que en algunas, nosotros por ejemplo en ese equipo teníamos grandes jugadores y teníamos virtudes y falencias y esa era una falencia nuestra pero del juego en el cual nos pasó en ese tiempo. Por eso te digo que nada que ver el Miguel de hoy con el de antes porque vos vas creciendo esto como en la carrera de jugador. Yo no jugaba igual a los 21 si bien soy el mismo que a los 26 años después de haber transitado 5 años en primera división y haber tenido diferentes directores técnicos distinta concesión del juego. Nosotros al revés nos sentimos identificados con la idea de Miguel nos gusta mucho su fútbol creo que cosas de él la agarramos y cosas de la idea del fútbol mexicano nos apropiamos nosotros para nuestra idea así que no, 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 para nada lo que no nos identifica un fútbol mezquino un fútbol de pasividad un fútbol de que te cedo la pelota un fútbol donde juego al error del rival eso nosotros no, 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 eso no nos nos identifica nos identifica un equipo que tenga variante un equipo que busque atacar pero no a lo loco sino atacar como al rival bueno muchísimas cosas que nuestro modelo de juego tiene ni pensamos de Walter lo que pasa y acá es la clave nosotros si nos vas a elegir tenemos un ideal pero en el fútbol tenés que llegar a los grandes 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 clubes y ganar y tener muchísimos títulos para acercarte a tu ideal y vos poder elegir o de última elegir una selección que vos en una selección ponés tu idea y elegís a los mejores de tu país y armás lo que querés yo lo llamo nosotros lo llamamos con Walter me parece que tenés que ser adaptable a lo que tengas para poder competir claro hacer un análisis totalmente hacer un análisis de lo que tenés reforzar dentro de lo que se pueda y la estructura del club lo permita y adaptarte con esos jugadores que tocan a poder competir a algo porque si no yo voy a un lugar y propongo mi idea sí perfecto todo y perdí todos los partidos y no cumplí el objetivo no me sirvió de nada imponer mi idea ¿entendés? porque capaz que esos jugadores ameritaban tener otra idea o otra para sacarles lo mejor en el día a día nos va a dar ese análisis nos va a dar cosas que nosotros vemos del fútbol entendemos para poder aplicar y ahí adaptarnos a los jugadores que tengamos y a base de eso armar una idea la verdad es que mirá lo que vos tenés un análisis X vamos a poner cualquier equipo ejemplo el que quieras yo lo miro lo miro lo veo pero mi análisis es de cómo juega el fin de semana de cómo ejecutan los jugadores el fin de semana virtud de errores individuales en conjunto como equipo y yo sacamos un análisis pero el día a día también tenés otro análisis que ese no lo tenés a priori antes de llegar a un club entonces lo ideal que vos después de 10 días que estás en el club tenés un análisis del plantel que tenés del equipo y de todo para poder armar un modelo o una idea de juego o acomodar a lo que nosotros vemos y pretendemos entonces es fundamental eso ahora en el fútbol hay tiempo y poco 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 en el fútbol lo que te va dando tiempo es el ganar es un juego y es relativo todo ¿por qué? porque ganaron los mejores ganaron los peores ganaron entonces la idea es dentro de ese análisis por eso te digo armar algo competitivo y empezar a conseguir resultados para a través de esos resultados hacer tiempo y el entrenador necesita tiempo siempre va a necesitar tiempo para ensamblar 25 jugadores a una idea de trabajo eso no se consigue de un día para otro y lo mismo lo mismo lo mismo como jugadores vos como jugador todo jugador necesita un proceso para rendir al máximo me gustaría dentro de una columna vertebral de un equipo tener jugadores buenos tres no sé un central un volante medio y un delantero esa columna vertebral aunque sea me gustaría tener buenos jugadores ahí y después dentro de esa columna vertebral ahí si vos podés empezar a adaptarte a si el club no quiere traer más algunos juveniles formar a chicos darle minutos a los chicos para que se entren a crecer porque vos creces con los partidos independientemente de todo lo que le enseñes en la semana creces con los partidos y bueno y dentro de esa columna vertebral empezar a dar una idea a los laterales al volante ofensivo extremo o otros delanteros cómo decidas formar cómo decidas el módulo o el sistema que después vos haces un parado y después durante el partido cambia mucho cambia muchísimo y bueno y ahí me adaptaría después con nosotros si un jugador es bueno es bueno es bueno es bueno y tiene experiencia y cosas y muy difícil que como vemos nosotros el fútbol con Walter no juegue con nosotros de la única manera de no juegue es que él no quiera seguir compitiendo en la elite en el primer nivel con las demandas que eso conceba entonces esos jugadores me agarrabas a mí a Walter a los 31 32 33 años y más para enseñarnos no tenía más para enseñarnos ahora sí para liderarnos ¿entendés? para ver qué necesitábamos la semana para ver cómo llevábamos más no íbamos a aprender si íbamos a aprender sistema de juego cómo juega un técnico pero lo que es jugar a la pelota y ya ya hemos ya lo hemos transitado jugamos de los 5 años por eso que que bueno eso yo es artístico en el vestuario tenés eso jugador de experiencia bueno malo el que quiere seguir el que se quiere ir y un montón de cosas que tenés que resolver lo del piojo nos gustó mucho el fútbol mexicano a nosotros nos gusta mucho cómo respeta la pelota cómo se respeta la salida el juego se respeta en México ¿no? ahora se puso muy de moda jugar con mucho extremo con de sudamericano en México pero siempre hay un respeto los técnicos se hizo se hizo muy la Volpe dejó una escuela de muchos años de técnicos con esa idea después cada uno la va puliendo y eso a nosotros nos gustó mucho hemos aprendido de ese sistema de juego nosotros después yo tuve a Bielsa de chiquito he aprendido de él después aprendí del liderazgo de Miguel Ruso después cada entrenador que vas teniendo aunque sea un detalle vos lo vas aprendiendo y después la misma carrera durante tantos años que te hace es una experiencia rica que vas que te hace ir creciendo y avanzando y y solo la la propia experiencia te hace aprender muchísimo y si me preguntás una línea para mí la línea de cuatro es la que más me gusta me gusta más mucho más que la línea de tres para mí no sé si hay una estadística todos los equipos que que tuvieron éxito la mayoría bueno un 90% jugaron con línea de cuatro después el lateral pasa a jugar eso después le agregas un montón de adaptaciones le decimos nosotros pero en sí el parado inicial una línea de cuatro con con dos laterales que rápido que vayan y vengan un central zurdo si tenemos que elegir un central zurdo después me gusta mucho jugar con con tres en el medio a mí un volante ofensivo y dos puntas o si no jugar un si no está un volante ofensivo con tres y tres delanteros que serían ponerle dos extremos y un nueve cuatro tres tres de hoy lo adaptan y lo lo terminan condicionando las características de los jugadores es así es así eso es y hasta donde vos decidas retroceder a tus porque hoy el 4-3-3 y se termina siendo una línea de cinco porque en el medio en los volantes porque tenés los tres y en realidad son cinco en el medio después tres atacan sí obvio pero no están parados allá adelante bueno podemos hablar un montón de cosas así es parte del juego y a nosotros nos gusta mucho con Walter debatimos mucho sobre el juego sacamos la amistad de por medio porque eso es esa parte del trabajo del equipo que formamos con Walter armamos este equipo porque entendemos que los dos tenemos todos los complementos que necesita tener un equipo de trabajo si quiera o no tuvimos diferentes carreras tenemos diferente carácter tenemos hasta diferente manera de ver pero eso hace eso hace que nos ensamblemos extraordinariamente porque tenemos un respeto grande por los dos tenemos una confianza extrema tenemos muchas cualidades donde todo eso fusiona para que nos sintamos muy cómodos trabajando juntos independientemente del rol que cumplamos cumplamos eso no nos modifica sino que nos sentimos muy cómodos trabajando y estando día a día estamos en constantemente en constante diálogo charlando de todo Walter es uno de mis mejores amigos sin duda sin duda pero yo a diferencia de otros jugadores que han declarado que no tienen amigos en el fútbol a mí mi experiencia me ha dado me ha dado al revés tengo muchos amigos en el fútbol muchos muchos amigos no que son miles pero tengo no sé si por mi forma de ser o por lo que sea de mi característica pero he hecho amistades con con jugadores que he compartido vestuario y que han sido de mucha vinculación y eso se sigue sosteniendo hasta el día de hoy así que con la misma confianza como si estuviéramos entrenando todos los días así que eso yo lo valoro mucho porque no sabes la vida no inclusive para trabajar pero no sabes la vida con qué te va a sorprender nosotros seguimos en el fútbol mexicano y bueno como con Walter nos 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 identificamos con con Rayado obviamente lo seguimos no podemos no 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 podemos ver los partidos pero lo seguimos en internet lo seguimos después Walter mira los partidos después bueno la verdad que Monterrey obvio no pasa a nivel resultados lo esperado lo que todos están esperando esa es la verdad después no lo vi jugar mucho así que del juego no 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 te puedo aportar mucho pero sí que a priori es una institución que y tiene un plantel que tiene que estar siempre en los primeros puestos y yo creo que no sé en el fútbol mexicano junto con te sumo a Tigre si querés América no sé Cruz Azul son los cuatro los cuatro planteles más importantes del fútbol mexicano no sé si me olvido alguno más recordámelo entonces la demás Monterrey su gente su institución su presupuesto exige que que vos estés siempre en los de arriba después sale campeón uno solo y está bien y no hay problema pero demanda que que vos compitás ahí y estés siempre en los primeros lugares y compitiendo todas las las copas que te toque jugar y encima te agrego porque Monterrey a mí me pasó algo a mí me pasó algo especial a su gente le gusta ver el buen fútbol es la realidad a la gente le gusta ir a ver a Monterrey que juegue vean la pelota que Monterrey ataque que de local bueno nosotros de local nos sentíamos imbatibles la vez que nosotros clasificamos a Liguilla fuimos invictos de local en el tecnológico sentíamos no nos ganaba nadie no podés perder la potencia de lo que es la localidad de Monterrey y bueno y eso también es una parte exigente de su gente que le gusta ver el buen fútbol no no bueno son grandes jugadores son jugadores muy buenos sí sí son buenos jugadores buenos jugadores donde juegan bien donde muchos de ellos tuvieron paso por la selección argentina bueno pero eso es lo bueno que está pasando también en el fútbol mexicano yo en la época y una de las decisiones también que decido por volver a Argentina e ir a Boca antes la realidad que la selección no miraba a los jugadores de México era una realidad vos te ibas a México y no 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 se te iban todas las chances de jugar en la selección y pero eso ahora es bueno para todo porque vos te podés ir tranquilo ahora ya se mira el fútbol mexicano y si vos la rompés por lo menos tenés la oportunidad o la vas a tener o te están mirando lo que quieras eso marca que ya vos jugando bien tenés posibilidad de ir a la selección siempre pero la verdad son los chicos que nombraste son grandes jugadores muy buenos que bueno algunos pueden tener una etapa siempre mejor que otra pero son muy buenos jugadores el Tata está en la selección gran técnico de una trayectoria enorme de una persona enorme el Tata se lo quiere mucho acá en Argentina aparte de ser un gran entrenador se lo valora muchísimo como persona como gente así que espero que nosotros hay muchos técnicos argentinos en selecciones y en mi caso me pasa que cuando hay un argentino como entrenador la verdad que deseo mucho que a esa selección le vaya bien no sé qué elegir porque me da vergüenza decir de ir a los mejores y tampoco me quiero tirar e ir a los ¿entendés? no es fácil no es fácil bueno ahí está bueno Vélez, Monterrey me encantaría sí sin ninguna duda sin ninguna duda son dos son clubes son los dos clubes para un entrenador que te da tenés toda la estructura para trabajar para trabajar que tiene todo todo cancha que tiene jugadores que tiene comodidades que tiene un montón de cuestiones donde vos no te tenés que hacer drama y ya las tiene el club y eso es buenísimo Guido Subtitulado Subtitulado CC por Antarctica Films Argentina